Saludos y bienvenidos a un video informativo más desde su canal Zona Cero. Suspenden nuevamente audiencia contra Juan Carlos el Tigre Bonilla en Estados Unidos. Para ayer lunes estaba programada la segunda audiencia en el proceso judicial que enfrenta el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que nuevamente decidió suspender la misma. Según reportes de prensa, las autoridades norteamericanas no dieron razones ni fecha para la audiencia en la que el exfuncionario escuchará las acusaciones en su contra y conocerá las pruebas que se le imputan. La audiencia estaba prevista para las 9 de la mañana del día de ayer, misma que se desarrollaría ante el juez Kevin Kasten en la corte del Distrito Sur. En esta segunda audiencia el Tigre Bonilla conocería los cargos por los que fue solicitado, por lo que él se tendrá que declarar culpable o no culpable. Algunos indican que cuando se reprograma una audiencia es porque el imputado ha decidido colaborar con la justicia para dar algún tipo de información o servir de testigo en contra de otra persona que está siendo acusada por mismos delitos. Por eso han afirmado que el Tigre Bonilla tiene un as bajo la manga que podría ayudarle en su caso, para que así su pena sea reducida. Así que la siguiente audiencia se retrasará un mes y esta podría ser el 10 u 11 de agosto. Se determina si el imputado se declara inocente y se va a juicio o si se declara culpable y o bien decide colaborar con la fiscalía o simplemente decide firmar un acuerdo de culpabilidad y de esta manera reducir su condena. Entonces Juan Carlos Bonilla si tiene información, él sabe que tiene ese A bajo la manga, que tiene esa carta en la jugada de pócar con la que puede ganar, ganar el mejor acuerdo para él. Ya se va a hacer pública la información al menos de que Juan Carlos Bonilla estaría posiblemente colaborando con la fiscalía dentro de poco y esto sería fundamental para el caso del narcomayor Juan Orlando Hernández. Un mes es suficiente para que el Tigre Bonilla pueda dar las suficientes declaraciones en contra de otra persona, ya sea una persona que está en medio de un proceso judicial como lo está el exmandatario Juan Orlando Hernández. O bien alguien que esté aquí en Honduras que fungió como ente de seguridad y participó en delitos de narcotráfico, con lo que Estados Unidos podría mandar a extraditar a otra persona y el Tigre Bonilla podría llegar a ser testigo en ese nuevo caso. Y esta es la causa por la que se haya reprogramado la audiencia.